¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al URSS! ¡Sniper abatido! ¡No atire en mí! ¡Vante enemigo en el área! ¡Suscríbete al Andrés! Tu es suave, ¡Suscríbete al oリosma! ¡Conocida ¡No atire. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A inteligencia confirmó un equipamiento explosivo en el A.O., atrás de él. ¡Vá para la zona segura! ¡Apagérenos! ¡Bunch aliado, online! ¡Ten reforzos llegando a la área! ¡Bunch enemigo en el A.O. ¡Bunch enemigo en el A.O. ¡Alarão, llegamos! ¡Están atirando a alguien! ¡Erro! ¡Erro! ¡A la luta ya era! ¡Ten más segundas chances! ¡Seu compañero está de volta en la luta! ¡Bom trabajo! ¡Seu compañero está de volta en la luta! ¡Bom trabajo! ¡Ataque de morte en el A.O. ¡Seu compañero está de volta en la luta! ¡Bom trabajo! ¡Ataque de morte en el A.O. ¡Explete! ¡Bom trabajo! ¡Bom trabajo! ¡NosANT chamado! ¡Apagado! ¡Sua equipe entró en la zona segura! ¡Atención! ¡Tiene un detonador enemigo en su área! ¡Acha y asegura! ¡Saldado enemigo, llegando! ¡Seiste médio Directora! ¡Canibras! ¡Me acertaram! ¡Solicitando voo de reconocimiento! ¡Entendido! ¡Vante en la estación! ¡Reconhecimiento activo! ¡Só faltan 25! ¡Peguei uno! ¡Inimigo descendo en la área! ¡De olho en la celda! ¡De medio calibre! ¡Seu aliado assegurou o HD! ¡De cobertura até o ponto de envio! ¡Cuidado! ¡Vante saindo da AO! ¡Tú indo por aquí! ¡Cancela eso! ¡Movimentación! ¡Alvo marcado! ¡Solicitando ataque! ¡Entendido! ¡Lampo 3-1-0! ¡Ataque acabado! ¡Cancela de mano! ¡Impacto! ¡Nenhum acerto! ¡Vá para a zona segura agora! ¡Soldado inimigo! ¡Chegando! ¡Vídeo para lá! ¡Deste território é inimigo! ¡Volha aberta! ¡O contrato falhou! ¡Objetivo perdido! ¡Están atirando aquí! ¡Vídeo para lá! ¡Vídeo para lá! ¡Vídeo para lá! ¡Vídeo para lá! ¡Shit! ¡Vídeo para lá! ¡Hử de 2012! ¡P luck! ¡Buc ajudar o que apaixonar! ¡Vídeo para lá! ¡Vídeo para lá! ¡Mar un phone! ¡Vídeo para lá! ¡Vídeo para lá! ¡Vídeo para lá! ¡Vídeo para lá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!